Fue una ciudad minera, más tarde fue ciudad industrial y desde siempre fue manchega, aunque a las puertas de Andalucía está, es la ciudad de mi alma, la amo desde el día en que nací, en mi pueblo nadie es extraño, es mi pueblo y en el que quiero morir. Somos gente sencilla, somos gente de paz, somos gente que envuelve a quien se quiere quedar, dicen que nunca fue puerto, dicen que llano no es, pero se llama puerto llano, el pueblo al que yo siempre querré. Sus calles, sus mujeres y su belleza sin igual, sus hombres que nobleza, su añeja historia nunca se olvidará, es la ciudad de mi alma, la amo desde el día en que nací, en mi pueblo nadie es extraño, es mi pueblo y en el que quiero morir. Somos gente sencilla, somos gente de paz, somos gente que envuelve a quien se quiere quedar, dicen que nunca fue puerto, dicen que llano no es, pero se llama puerto llano, el pueblo al que yo siempre querré. Dicen que nunca fue puerto, dicen que llano no es, dicen que llano no es, pero se llama puerto llano, el pueblo al que yo siempre querré. El pueblo al que yo siempre querré. Fue una ciudad minera Más tarde fue ciudad industrial Y desde siempre fue manchega Aunque a las puertas de Andalucía está Es la ciudad de mi alma La amo desde el día en que nací En mi pueblo nadie es extraño Es mi pueblo y en el que quiero morir Somos gente sencilla Somos gente de paz Somos gente que envuelve A quien se quiere quedar Dicen que nunca fue puerto Dicen que llano no es Pero se llama puerto llano El pueblo al que yo siempre querré Sus calles, sus mujeres Y su belleza sin igual Sus hombres que nobleza Su añeja historia nunca se olvidará Es la ciudad de mi alma La amo desde el día en que nací En mi pueblo nadie es extraño Es mi pueblo y en el que quiero morir Somos gente sencilla Somos gente sencilla Somos gente de paz Somos gente que envuelve A quien se quiere quedar Dicen que nunca fue puerto Dicen que llano no es Pero se llama puerto llano El pueblo al que yo siempre querré Dicen que nunca fue puerto Dicen que llano no es Pero se llama puerto llano